Y hoy vamos a preparar juntos una torta de chocolate, vamos a ver las diferencias entre español y portugués para preparar esta receta que es súper sencilla, tenemos acá el bizcochuelo o preparación de bolo, esta mezcla ya lista, la abrimos y la vamos a colocar en el recipiente de la batedera o batidora, a esta mezcla, lista, le vamos a añadir dos huevos, y tres colores de manteiga o tres cucharadas de manteiga, en este caso margarina porque fue la que conseguí, pero es lo mismo. Ahora sí, tenemos la mezcla lista, solamente la vamos a dejar aquí en la batidora para que haga su trabajo hasta que quede una masa más espesa, ahí vamos a ver la textura, vamos a dejar aquí y vamos a colocarla en la, en este caso en la olla porque esta olla, o sea, el material de esta olla funciona como si fuera un horno, no hace falta hacerla en el horno sino que la vamos a preparar en esta olla o panela, también va con una, con una preparación de untarle manteca alrededor para que no se pegue nuestro, nuestra preparación y un poco de polvo de horner para que leve también la masa, no precisa, el bizcochuelo en general ya tiene incorporado, pero un poco también para que no se pegue la masa. Bueno, listo, ah, me faltó la leche, importante, pero es muy poco de leche, hay que tener en cuenta que esto en Brasil se llama xícara y esto se llama taza, entonces, ¿cuál es la diferencia? que xícara es una tacita y caneca es una taza, entonces es una tacita, una de las más chicas, solamente la mitad, o sea, 100 gramos, 100 mililitros, perdón, no, ese es el equivalente, ¿no? 100 mililitros de leche, que es la mitad de una tacita, lo incorporamos también a nuestra mezcla, y ahora sí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya obtuvimos durante más o menos 5 minutos aproximadamente, depende de la velocidad, lo ideal es en la velocidad más alta, la velocidad más forche, obtuvimos la mezcla más homogénea, ¿no? Bueno, esta es la textura que tiene que tener la mezcla, siempre es este el problema de dejar escurriendo las, no sé cómo se llama eso, ¿pinzas? No, no, no es pinzas, porque pinzas para ganar los fue, no sé si fue en este caso, porque es la batidora incorporada, ¿no? Pero bueno, con L, vamos a sentarnos sin tirar la batidora, siempre queda un resto, ¿no? Mientras tanto nuestra olla está preaqueciendo, o si lo hacemos en el horno también tenemos que dejar preaqueciendo L, como se dice, recalentando, sí, recalentando, sí, recalentando, por lo mismo, bueno. Bueno, ya tenemos nuestra mezcla, ahora vamos a colocarla directo aquí en esta olla, que está allá con manteca, y un poco de polvo para medar, o harina. Y, después de colocar todo, 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 lo vamos a dejar aproximadamente 30 minutos, 40 minutos. ¿Cuál es el secreto para saber cómo, cuándo está listo nuestra, nuestro bizcochuelo? Bueno, ¿vescochuelo o qué diferencia tiene el bizcochuelo de vuelo? A ver quién sabe, a ver quién lo deja en los comentarios. Bueno, ¿cómo sabemos cuándo está listo? Porque vamos a pincharlo con un cuchillo, y sí, el cuchillo sale limpio, o sea, no húmedo ni con líquido, es porque está cocinado por dentro el bizcochuelo. Me parece que tengo medio de líquido, pero no hay problema con eso, o sea, lo máximo es que puede tardar un poco más en cocinarse, pero, suavemente. Ya está. Vamos a volver con esto aquí, ¿por qué? Porque tenemos otro bizcochuelo más, vamos a hacer una torta doble, un poco más alta, así que, después hacemos este bizcochuelo, pero, es básicamente lo mismo. Bueno, ahora dejamos aquí durante 30 minutos, aproximadamente 40, la técnica es el cuchillo, y enseguida volvemos para ver cómo nos sale el bizcochuelo. Bueno, 30 minutos después, vamos a hacer la prueba del infalible de cuchillo. Volvemos a acá, acá. Lo que hacemos es, ah, siempre tiene que estar a fuego corona, o sea, fuego no alto, porque, para evitar que se queme la base del bizcochuelo, ¿no? Eh, interrupción del cuchillo. Sale seco. Entonces, está listo. 30 minutos, nuestro bizcochuelo listo. Ahora vamos a pasar a desmoldarlo, que es más trabajoso, porque el agua ya está caliente. Lo ideal es, que se enfríe dentro del agua ya. ¿Qué pasa? Que tengo otros bizcochuelos para hacer en la misma, entonces, lo voy a dejar un poquito, que se enfríe con agua, y lo voy a desmoldar, y voy a poner los otros. Así que, después vemos ahora el desmoldado. Bueno, acá ya más o menos la enfríe, con un poco de agua, la puse en una forma con agua, para solo desmoldarla. Vamos acá, con una espátula. Ya está fría, pasa que como la olla es gruesa, es bueno en enfriar, ¿no? Es bastante chico el bizcochuelo, ¿no? Bueno, la espátula, y ahora ya, lo pasamos ahí, para tirarnos. Por eso es importante que siempre, coloquemos manteiga, siempre, para no grudar o bolos, ¿está viendo? Pues a eso sí. No sé, se tostó un poco, pero, bueno, no mucho. Ahí está. Ahora, vamos a hacer dos bizcochuelos más, para que quede un poco bastante, porque es muy fino este bizcochuelo. Es así, es pequeño, es pequeño, porque es uno de los más baratos. Ahora vamos a hacer este otro. Pro Cooking, Bolo de Festa. Y el otro que es igual a ese, que es este aquí. Es de café. Doctor Ouker, Bolo Confitados. Instagram, Realidad. Ahí ustedes me dicen, ¿se salió desinflado o qué pasó? Pero bueno. Ahora, volvemos con todo el mismo procedimiento. Colocamos la olla, para calentar. Tenemos ya la preparación. Dijuntamos con manteiga, con polvo para hornear. Lo dejamos 30 minutos, y lo desmontamos. Ahora, hasta la decoración de la torta. Proximadamente. Bueno, acá estamos cortando la na. Bueno, acá ya estamos con el bizcochuelo listo. Lo cortamos a la mitad, y vamos a untarle dulce de leche al medio. Cortamos la leche, y ahí empezamos a esparcir, para embadurnar bien, para que quede más húmedo. Mucho dulce de leche. La auspicia de la serenísima. Dos de leche no es muy, muy, muy utilizado en el Brasil, ¿eh? Así, más no tanto como una ranchina. Bueno, ahí ya, una capa de dulce de leche, y vamos a ponerle la parte de arriba del bizcochuelo. Y ya tenemos el primer bizcochuelo. Y así vamos a untar en cada uno. Lo vamos a cortar por la mitad, y pasarle una capa de dulce de leche. Bueno, y acá, hoy en otro lado de los bizcochuelos, lo que vamos a hacer, ya les puse el dulce de leche, y vamos a colocarles pedacitos de abacallí, de ananá que corté. Así que va a ser, en esta parte, con abacallí. Bien, nos esparcimos bien. Tiene dulce de leche, pero también tiene el ananá. Ustedes comentan si les gusta la torta con ananá. Bueno, la bebida no es tan común porque no la encontramos a la fruta de todo el año, ¿no? O sea, es más fruta del verano. Pero, a mí me encanta. Ahora vamos a, donde está la parte de arriba que vos junté, sin no hay problema, lo ponemos aquí. Y ahí está. Ahora seguimos con el otro bizcochuelo. Bueno, lo último. La última parte del bizcochuelo. Así, bien, esparcido. La parte de arriba. Ahora, solo falta la decoración. Esta es la torta así por dentro, sin decoración. Ya tenemos la crema lista, batida. Así que, vamos a pasar a la finalización de la torta. Bueno, ahora, colocando la crema. La parte más sencilla de todas, mucha crema. Tenemos crema, tenemos crema de más. Bueno, no presta de más, ¿no? La parte más complicada alrededor. Lo bueno es dejarla caer. Ahí lo vamos acomodando en los espacios que queden sin crema. Y lo importante de esto, que la heladera tiene que estar bien fría al máximo. ¿Por qué? Porque la crema se empieza a derretir. Entonces, es eso. También, una dica para vuelo con abacají. Y me lo voy a hacer ahora. ¿Por qué? Porque aceda rápido. Entonces, fica a gusto de abacají amargo y no hay bombe. Entonces, cuando vamos a hacer una torta con ananá, es mejor hacerla en el momento, porque el ananá se pone feo rápido, entonces le va a quedar un mal gusto a la torta. Parecen las tortas de dos llaves, ¿no parece? Por favor, los dos llaves. Que eran así, tipo, con mucho espuma. Bueno. Y después... Vamos a... A ver las opiniones de la gente que va a comer la torta. Bueno, nuestra torta de cumpleaños está lista. Les cuento que es hoy mi cumpleaños. Y hice esta torta para compartir con los invitados. A ver quién viene a probar la torta. Bueno, listo. Ahora a la heladera bien fría. Esperar una hora que se lo sumitamos. O Africa. Es un divorciado. H incluso madrera bien fría. La larga y me es. La larga, ¿soy? O FIFA. Sí. Bien.